Los próximos días 3, 4 y 5 de junio se realizará la 16a Expoferia de Huistepec 2017 en San Pablo, Huistepec, con la participación de 18 municipios trabajando en hermandad en pro de la sustentabilidad económica de la región de los valles centrales, además de la reactivación social, cultural y deportiva. Así lo informaron José Antonio Mijangos Hernández, presidente del Comité de la Expoferia y Juana Pérez Hernández, regidora de Hacienda del municipio. Pérez Hernández enfatizó en el trabajo cooperativo que se está realizando a favor del comercio, a manera de crear espacios para los habitantes en posteriores ferias de otros municipios y viceversa. Estamos trabajando con los municipios de Santa Catarina, Quiané, los invitados San Bernardo Mixtepec, Santa Cruz Mixtepec, Santa Anatlapacoyan, Santa Gertrudis, Simatlán, del lado, por Santa Inés Yaceche, Santa Ana Segache. Son nuestros vecinos con los que colundamos y con ellos estamos trabajando. Son nuestros invitados especiales, desde luego, como todos y cada una de las personas que nos visitan. El objetivo de poder trabajar el proyecto de la Expoferia en Hermandad es precisamente porque queremos hacer un proyecto diferente, de generar una economía local, no solamente en San Pablo Huistepet, sino ya ahora en nivel regional. Si nosotros como comunidad vamos y proyectamos al pueblo vecino de lo que es su identidad, su historia y de lo que ofrece también en artesanías y en producción, nosotros le estamos dando la oportunidad a ellos de tener el espacio para poder todos los visitantes que estamos proyectando en esta Expoferia conozcan también esa comunidad. Señaló que la derrama económica estimada es de 200 mil pesos por día, ya que están esperando la llegada de más de 10 mil visitantes. Estamos esperando, esta vez es una expo nueva, renovada, vamos a llamarle así, renovada. Estamos esperando la visita de 15 a 20 mil personas por día y esto nos va a permitir una derrama económica importante sobre todo porque vamos a generar la participación de muchos sectores y de muchos municipios. Si manejamos el área de maquinaria agrícola, si sus ingresos, su economía que se genera, si es por arriba de 300 mil pesos en cuanto a esa rama nada más de maquinaria agrícola. Entonces ya potencializado hacia los sectores culturales y los sectores de comercio, pues vamos en promedio así unos 200 mil pesos. Con imágenes de Manuel Gris, informa para MBM Televisión, Cecilia Bautista.